hola hola chicos chicas bienvenidas de nuevo a un vídeo más en esta ocasión les voy a hacer estos aretes y en esta ocasión estuve utilizando la puntada peyote triangular espero que les guste el vídeo estuve utilizando delicas de esta tienda que se llama bibi craft les voy a dejar en la descripción el link a la tienda y a las delicas que estuve utilizando de esta tienda y en este vídeo sólo estoy haciendo esta pieza este pequeño corazoncito no se los hice en el vídeo pero si les interesa déjenmelo dicho en los comentarios y se los puedo hacer en otro vídeo en cuanto al botoncito este que tiene el arete yo ya les he enseñado a hacerlos les voy a dejar el vídeo en la descripción de cómo hacerlos en caso de que les guste así que espero que les guste este vídeo no olviden por favor suscribirse y seguirme en mis redes sociales y bueno sin más vamos a comenzar con este vídeo en esta ocasión voy a utilizar cinco colores de delicas o miyuki en el número 11 0 estas tres bolsitas son de la tienda bibi craft y estos dos tubitos son de la tienda hobby lobby voy a estar utilizando está en un tono amarillo esta otra en un tono turquesa está en un tono oro este tono rosa y este en un tono blanco también voy a estar utilizando este hilo de nylon en la talla d y una aguja del número 12 aquí ya tengo el hilo en mi aguja con lo que un metro y medio de hilo vamos a estar trabajando con la puntada peyote triangular así que vamos a hacer tres lados este va a ser mi primer lado estoy pasando dos delicas en el tono turquesa 2 amarillas 2 turquesa 3 en el tono blanco 2 turquesa 2 amarillas y 2 turquesa este es uno de los lados las voy a pasar por el hilo este es el siguiente lado de nuestro triángulo y aquí estoy tomando cuatro en el tono turquesa 3 en el tono oro una turquesa 3 oro y 4 turquesa las llevo por el hilo ahora voy a pasar las siguientes delicas para el tercer lado que serían iguales que las que pasé al principio son éstas igual como las que coloque al comienzo 2 en el tono turquesa 2 amarillas 2 turquesa 3 blancas 2 turquesa 2 amarillas y 2 turquesa el primer lado y este último son iguales y las estuve pasando separadas para que ustedes identifiquen cada lado así que las voy a pasar por el hilo y ahora sí voy a unirlas todas así es como queda ahora aquí voy a hacer un nudo ahora aquí donde estoy voy a continuar con mi siguiente vuelta justo estoy donde va a quedar una de las esquinas así que aquí voy a comenzar tomando dos en el tono turquesa y voy a pasar la aguja aquí ahora tomo una amarilla dejo una delica y paso en esta amarilla una turquesa dejo la amarilla y paso mi aguja en la primera turquesa ahora tomo una blanca dejo esta turquesa y paso en esta primera blanca aquí tomo una turquesa dejo esta blanca y paso en esta siguiente blanca ahora tomo una blanca dejo una delica paso en la siguiente una turquesa dejo una delica y paso en esta siguiente una amarilla dejo una y paso aquí en esta siguiente delica ahí ya estoy de nuevo en la siguiente esquina así que aquí voy a colocar dos delicas tomo dos delicas en el tono turquesa y paso aquí ahora tomo una turquesa dejo una delica y paso mi aguja en la siguiente una del tono oro dejo una delica y paso en la siguiente una amarilla dejamos una paso en la siguiente tomo una oro dejo una delica y paso en esta siguiente una amarilla dejo una delica y paso en la siguiente una amarilla dejamos una delica y paso la aguja en la siguiente ahora tomo una del tono oro dejo esta y paso en la siguiente turquesa una turquesa dejo una y paso en esta siguiente turquesa aquí voy a hacer la siguiente esquina aquí de este lado se debe de ver la misma cantidad de delicas de aquí hacia atrás que de aquí hacia adelante aquí se ven dos turquesas dos amarillas aquí dos turquesas dos amarillas está donde necesitamos deben de fijarse muy bien en esta primera vuelta para que las siguientes les vayan a quedar bien si no queda bien esta primera vuelta no van a coincidir las delicas de la siguiente ahora de nuevo tomo dos turquesa y paso aquí en la que me queda enfrente ahora aquí voy a continuar tomando el tono amarillo dejo una delica y paso en la siguiente una turquesa una blanca una turquesa una blanca una turquesa una amarilla y aquí termino la vuelta voy a cerrar la vuelta pasando la aguja por estas dos delicas voy a voltear mi trabajo así para que puedan verlo un poco mejor lo voy a voltear hacia acá así tomamos estas últimas dos delicas y ahí cerramos esta vuelta así ya tenemos la primera parte de aquí en adelante todo va a ser mucho más sencillo una vez que terminamos esta vuelta ahora aquí de nuevo voy a tomar dos turquesa y paso aquí una amarilla una turquesa una blanca dos en el tono turquesa una blanca una turquesa una amarilla de nuevo aquí en la esquina coloco dos en el tono turquesa paso aquí en la que me queda enfrente ahora aquí voy a tomar una delica rosa paso aquí una turquesa una turquesa ahora tomo el tono amarillo coloco cuatro delicas una turquesa una rosa una rosa y paso aquí en la que me queda enfrente una amarilla una turquesa una blanca una blanca dos turquesa una blanca una turquesa una amarilla una amarilla y aquí cerramos la vuelta tomando estas últimas dos delicas y de nuevo y de nuevo comienzo mi siguiente vuelta tomando dos turquesa paso a la que me queda enfrente una amarilla una turquesa una amarilla una turquesa una amarilla una amarilla una amarilla dos turquesa dos en el tono rosa una oro tomo el tono amarillo, coloco una, dos y tres una oro dos en el tono rosa dos turquesa una amarilla una turquesa una blanca una turquesa una amarilla una turquesa una blanca una turquesa una amarilla y aquí cerramos esta vuelta tomo estas dos delicas de la esquina comienzo mi siguiente vuelta tomando dos turquesa paso en la que me queda enfrente una amarilla una turquesa una blanca una turquesa dos amarillas dos amarillas una turquesa una blanca una turquesa una amarilla dos turquesa una turquesa una amarilla una turquesa una amarilla dos amarillas dos amarillas dos amarillas dos amarillas una cariña y aquí cerramos dos amarillas dos amarillas un oro Una amarilla, una turquesa, una blanca, una turquesa, dos amarillas, una turquesa, una blanca, una turquesa, una amarilla y aquí cierro la vuelta. Paso la aguja por estas dos en el tono turquesa que están en la esquina y así cierro esta vuelta. Aquí de nuevo comienzo la siguiente vuelta, tomo dos turquesas, una amarilla, una turquesa, una blanca, una turquesa, una amarilla, una turquesa, una amarilla, una turquesa, una blanca, turquesa, amarilla, dos turquesa, tomo de nuevo una en el tono turquesa, dos rosas, una turquesa, una oro, una amarilla, una amarilla, una turquesa, dos rosas, dos rosas, un 모�енazas, una blanca, y ya que están en el tono turquesa, y ya que están en el tono turquesa, y una amarilla, una turquesa, una blanca, turquesa, amarilla, una turquesa, una amarilla, una turquesa, una blanca, una turquesa, una amarilla, y aquí cierro la vuelta, paso por estas dos delicas, comienzo mi vuelta tomando dos en el tono turquesa, una amarilla, una turquesa, blanca, turquesa, una amarilla, dos turquesa, una amarilla, una turquesa, una blanca, una turquesa, una amarilla, dos turquesa, continúo con el tono turquesa y coloco dos, una rosa, dos turquesa, dos en el tono oro, dos turquesa, una rosa, dos en el tono turquesa, aquí en la esquina coloco dos en el tono turquesa, una amarilla, una turquesa, una turquesa, una blanca, una turquesa, una amarilla, una blanca, una blanca, una blanca, una turquesa, una amarilla, y aquí cierro la vuelta pasando por estas dos turquesa. Comienzo mi siguiente vuelta tomando dos turquesa, una amarilla, una turquesa. una blanca, una amarilla, una blanca, una blanca, una turquesa, una amarilla una turquesa una blanca una turquesa una amarilla dos turquesa ahora tomo el tono turquesa y voy a colocar seis una en el tono oro de nuevo tomo este tono coloco seis ahora aquí en la esquina tomo dos en el tono turquesa una amarilla una turquesa una blanca una turquesa una amarilla una turquesa una blanca una turquesa una turquesa amarilla turquesa y aquí cierro la vuelta paso por estas dos comienzo comienzo esta siguiente vuelta con dos turquesa una amarilla una turquesa una blanca una turquesa una turquesa amarilla turquesa dos blancas una turquesa una turquesa una turquesa una turquesa una turquesa blanca turquesa amarilla dos turquesa una turquesa ahora aquí de nuevo voy a tomar este tono turquesa voy a colocar una en cada espacio dos en el tono turquesa amarilla turquesa turquesa blanca turquesa amarilla turquesa dos blancas una turquesa una turquesa amarilla turquesa blanca turquesa amarilla y aquí cierro la vuelta paso por dos dos comienzo la siguiente vuelta con dos en el tono turquesa una amarilla una turquesa blanca turquesa turquesa amarilla turquesa turquesa blanca turquesa amarilla turquesa amarilla amarilla dos turquesa dos turquesa ahora aquí voy a colocar una en el tono turquesa en cada espacio dos turquesa una amarilla una turquesa una turquesa amarilla turquesa una blanca una turquesa una blanca turquesa amarilla turquesa una blanca una turquesa una amarilla y aquí cierro la vuelta paso por estas dos hasta aquí ya podrían dejar así su arete yo voy a hacer dos vueltas más utilizando el color oro solo voy a colocar este tono en todo alrededor así que comienzo aquí con dos en la esquina ahora voy a continuar colocando una en cada espacio dos en cada esquina una en cada espacio y una en cada espacio voy a hacer esto y ahorita regreso aquí estoy terminando esta vuelta tomo esta y voy a cerrar pasando por estas dos delicas así ya queda terminada esta vuelta voy a hacer una última vuelta más colocando una delica en cada espacio de este mismo tono incluyendo en las esquinas donde estamos colocando dos en esta vuelta solo voy a colocar una y ahora voy a continuar con la vuelta colocando una delica en cada espacio hasta terminar toda la vuelta aquí ya estoy terminando la vuelta aquí voy a cerrar pasando en esta así ahí ya queda terminada esta pieza para nuestro arete ahora voy a esconder este hilo que me quedó aquí lo voy a pasar hacia acá entre algunas delicas alejándome del final voy a hacer lo mismo con este que dejé aquí al comienzo simplemente hay que ir pasando por algunas de las delicas y voy a cortar el hilo sobrante así ya quedó terminada esta pieza ya escondí los dos hilos y quedó bastante firme no se dobla es importante que jalen bien su hilo para que no se vaya a estar doblando su pieza y este triángulo ustedes lo pueden utilizar tanto para aretes como para un colgante o un dije yo voy a estar haciendo unos aretes hice este pequeño corazoncito que es del mismo tamaño que este que tiene aquí lo voy a estar colocando aquí con una argollita y también estuve haciendo este botoncito este tipo de botoncitos yo ya se los enseñé a hacer en un vídeo anterior así que si no han visto el vídeo se los voy a dejar en la descripción aquí simplemente estuve combinando los colores de mi arete pero ya les he enseñado a hacer este tipo de botoncitos así que ahora lo que voy a usar van a ser estas argollitas de 4 milímetros estas las compré en Hobby Lobby voy a utilizar dos voy a tomar mi argollita con estas pinzas y con ayuda de estas dos voy a abrir la argollita ahora esta argollita la voy a pasar a través de esta delica y también de la delica de aquí del corazón de nuevo tomo las dos pinzas y voy a cerrar la argollita ya cerré la argollita y así queda sujetado el corazoncito ahora voy a tomar otra argollita y esta la voy a unir entre esta delica que coloqué aquí y esta delica bronce del botoncito así es como los voy a unir y bueno chicas así ya quedan terminados estos aretitos espero les haya gustado el video recuerden que estos botoncitos ya les he hecho el video se los voy a dejar en la descripción si quieren que les haga el video de este pequeño corazoncito déjenmelo dicho en los comentarios aunque es algo muy sencillo es simplemente hacer un corazón con la puntada brick stitch si quieren ver el diagrama de este diseño se los voy a dejar en mi instagram así que no olviden seguirme allá y bueno chicas eso es todo por el video del día de hoy nos vemos muy muy pronto en otro video bye